Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues vamos a hacer hoy una lectura intuitiva, una lectura interactiva en la que tú vas a elegir la opción. Vamos a preguntarle al tarot si esa persona que está distanciada de ti o que tal vez te hizo por ahí alguna situación que fue grosera, descortés, a lo mejor se alejó de tu vida sin darte una explicación, a lo mejor te dejó en visto. Aquí realmente lo que vamos a preguntar es si esa persona está arrepentida de algo que te pudo haber afectado a ti. Y eso que te pudo haber afectado puede ser muy pequeño, es decir, como haberte dejado en visto al momento de haber enviado un mensaje o haberte sido infiel, que estaríamos hablando ya de lo máximo que te podría haber hecho una persona, el haberte sido infiel o el haberse alejado sin darte una explicación. No sé, aquí puede entrar cualquier situación por la que tú te hubieras sentido ofendida, por la que tú te hubieras sentido enfadada, por la que te sientas afectada. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar en esta ocasión el tarot Raiders en su versión variante, que tienen un poco más de colorido las cartas. Y vamos a ver si esa persona que es de tu interés emocional. Está arrepentida por aquello que tú te sientes afectado o afectada. Vamos a ver si hay un arrepentimiento en el corazón de esta persona con respecto a aquello que te hizo. En la opción número uno vamos a colocar, en la opción número uno vamos a colocar el jaspe de color maple, en la opción número dos vamos a colocar el cuarzo verde y en la opción número tres vamos a colocar la piedra pirita. Te recuerdo, la pregunta que estamos formulando en este momento al tarot es, ¿esa persona está arrepentida por eso que te hizo? Sea lo que sea que te haya hecho, sí o no. Empezamos con la opción número uno, que es el jaspe de color maple o color miel. La pregunta es, si esa persona está arrepentida. Vamos a hacer un corte, las tomé invertidas, tenemos un tres de espadas y tenemos un cuatro de espadas. Pues mira que con este corte a mí me da la impresión de que esta persona creo que sí puede tener cierto arrepentimiento porque el tres de espadas me habla de una persona que está sintiendo un dolor en el corazón. Ese dolor tiene que ver con una traición porque yo creo que en este caso y en esta opción en particular estamos ante una persona que lo que te hizo no fue pequeño. El tres de espadas me habla de algo que te pudo haber dolido mucho y que sí tiene que ver con una traición. Puede haber sido una mentira, puede haber sido una infidelidad, pudo haber sido un robo, un abuso de confianza, pero aquí esta persona creo que no está del todo bien con aquello que te que te pudo haber hecho. Y creo que con la carta del cuatro de espadas es como si está meditando y está esperando a que sane tu corazón de esa herida que te pudo haber causado con esa acción que pudo hacer, que pudo haber sido lo que haya sido. Sí, entonces creo que está esperando a que tú sanes y él está postergando un momento para tener comunicación contigo. Tengo demasiadas espadas. Esto me habla de una persona que piensa mucho en ti, pero también me habla de una persona que más adelante, ahorita no, porque con el cuatro de espadas es una carta de postergación. Está dejando para después el tener una comunicación contigo en la que tal vez haya una explicación. No sé exactamente qué es lo que te quiera decir, pero él o ella está esperando a que las cosas se asienten entre ustedes dos, a que ya no estén las heridas a flor de piel para poder acercarse. Vamos a barajar una sola vez el mazo de la izquierda y vamos a comenzar a extender. Tengo la carta de la fuerza, tengo la carta de la torre, tengo la carta del cinco de copas, tengo la carta del cuatro de copas, el diez de espadas, el caballero de espadas, el dos de espadas, el mago, el diez de bastos y en el fondo de la lectura me queda la carta de la luna. Mira, yo creo que esta persona por la que tú estás preguntando, sí puede estar sintiendo. No me queda tan claro que sea un arrepentimiento. Cuando nos sale el tres de espadas en el corte, me habla de un dolor. Eso significa que la persona no lo está pasando tan bien, pero no es propiamente un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo veo las cartas que me están apareciendo, yo no veo una análisis, no veo una meditación por parte de esta persona. No veo el que esté reflexionando o el que haya aprendido algo de esto que te pudo haber hecho. Yo creo que es una persona que ante ti se muestra como muy fuerte, se puede mostrar como que muy orgulloso. Creo que le tiene mucho miedo a mostrar sus debilidades, pero yo te puedo decir que por dentro es una persona que está mal, porque aún cuando yo no veo una una conciencia y no veo un aprendizaje que tenga que ver con un arrepentimiento, sí creo que aquí hay una sensación de parte de esta persona de que por él o por ella se pudo haber dado una distancia entre ustedes dos y que fue propiciada por él. Creo que él está perfectamente consciente de que fue él o que fue ella quien causó esta terminación y quien causó esta pérdida. Y yo te puedo decir que no la está pasando nada bien, pero esto tiene que ver con tristeza, tiene que ver con ira, tiene que ver con enojo consigo mismo, tal vez por lo que pasó, pero todavía no veo el aprendizaje que tiene que ver con el arrepentimiento. Es alguien que en este momento yo te puedo decir que no está satisfecho con la vida que tiene, que de hecho ante ti, tal y como nos lo están diciendo estas cartas, te muestra la fortaleza, te está mostrando una gran indiferencia, pero no te está mostrando el centro de sus emociones que es la torre y que es el dolor. Entonces te muestra una gran indiferencia, pero en el centro de la lectura tengo un 10 de espadas que me habla de una persona que es consciente que te lastimó, que es consciente que te hirió y creo que le duele el haberte herido. Todavía no me habla de un arrepentimiento porque muchas veces cuando nos sale que una persona está dolida por lo que te hizo, bueno, pues es que tú también cuando castigas a un hijo o cuando lo educas, hay ocasiones en que lo reprendes de tal forma que te duele, pero sabes que lo estás haciendo por su bien y por eso no estás arrepentido de haberlo hecho y lo mismo podría estar pasando con él. Yo veo mucho dolor en el corazón de esta persona, veo mucha tristeza, veo mucha impotencia, veo mucho enojo, pero no veo un arrepentimiento. Creo, de hecho, que esta persona que ha estado tan indiferente contigo en algún momento va a poder tener un acercamiento contigo que va a surgir por impulso, pero realmente yo te diría que con el 2 de espadas estamos ante una persona que está confundida. De hecho, la luna también me lo está diciendo que me queda en el fondo de la lectura. Estoy confundido, estoy mal porque creo que yo propicié que se diera un alejamiento, que se diera una ruptura, pero todavía no he aprendido nada. Creo que si tiene esta persona esta actitud de la fuerza del 4 de copas que nos habla de una persona que se muestra indiferente contigo, esto tiene que ver con una contención o con una represión de sus emociones y esa represión tiene que ver con la confusión a la que hace referencia este 2 de espadas y la luna de no saber si actuó de una manera correcta o de una manera incorrecta. Yo creo que esta persona en un momento determinado se va a plantear el tener algún acercamiento contigo, pero es que te repito, aquí hay algo que hace que él se reprima. Estamos empezando con la fuerza y estamos terminando con el 10 de bastos. Son cartas de represión y aquí de nueva cuenta lo menciono porque tú ves que yo barajo en frente a cámaras y esto es una constante que yo menciono cuando doy cursos de tarot porque yo les dije a mis alumnos cuando sale la fuerza regularmente sale el 10 de bastos. Cuando sale el 10 de bastos regularmente sale la fuerza porque estamos hablando de una persona que se está conteniendo, que se está reprimiendo, pero con respecto al arrepentimiento todavía no lo veo claro porque esta persona creo que uno de los motivos por el que se reprime para no acercarse a ti tiene que ver con que no está seguro de haber hecho las cosas del todo bien, pero tampoco está seguro de haber hecho las cosas mal. Entonces, bueno, yo espero haberme dado a entender y espero que esta lectura te sea de utilidad. No lo veo arrepentido todavía, pero no lo veo nada bien. Vamos ahora con la opción número 2 y la pregunta es si esa persona en la que tú estás pensando está arrepentida de cualquier dolor, de cualquier situación que te haya causado y que no haya sido tan correcta para ti. Vamos a ver si esta persona está arrepentida. Voy a barajar. vamos a ver. Tengo la cuarta del 4 de oros, tomé las cartas invertidas, las voy a colocar en una posición correcta y tengo la sacerdotisa. A ver, mira, con estas cartas que me están saliendo todavía no tengo una respuesta cerca de si hay arrepentimiento o no hay arrepentimiento por parte de esta persona porque lo veo muy cerrado. Lo veo tremendamente cerrado en cuanto a la manera en la que se comportó contigo. Me parece que ni siquiera con él mismo acepta que pudo haber cometido un error. Me parece que es una persona que se protege demasiado y que una manera de protegerse tiene que ver con el no aceptar la responsabilidad de sus acciones. La carta del 4 de oros me habla de una persona muy cuadrada, me habla de una persona que está muy aferrada a sus ideas, que está muy aferrada a lo que él hace o a lo que él dice y que considera de alguna manera que lo que él hace no se tiene que mover ni una rayita ni un centímetro de esa postura que está teniendo. Pero yo te diría que esto es lo que te está mostrando, pero que al salirnos la sacerdotisa me parece que hay algo que no te está mostrando. Creo que la persona por la que estás preguntando es alguien lo suficientemente inteligente para poder darse cuenta si actuó de una manera correcta o de una manera incorrecta contigo. Lo que pasa es que está muy cerrado a reconocerlo, pero vamos a ver, es lo que te está mostrando. Es una persona que está totalmente cerrada a reconocer ese error que pudo haber cometido o ese maltrato que te pudo haber dado. Vamos a ver qué más nos dice el tarot. Tenemos el mundo, tenemos el 10 de oros, tenemos el 3 de copas, tengo el 6 de oros, tengo el carro, tengo el 7 de copas, tengo la reina de copas, tengo la estrella, tengo el colgado y en el fondo de la lectura tengo el 4, el 4 de bastos. Es que ¿sabes qué? Que yo a esta persona la veo viviendo su vida. Es que no, yo no veo un arrepentimiento por parte de esta persona. Y si lo tiene, lo tiene de una manera muy oculta con esa sacerdotisa que nos salió en el corte. Pero realmente esta persona con la primera carta que me está saliendo, que es el mundo, me habla de una persona que está muy encerrada, tal y como nos lo decía ese 4 de oros entre sus propias ideas, como que se ha amurallado. Y me da la impresión con esta carta del mundo de que es una persona que ha dado por cerrado un ciclo contigo. Ahora, no significa que si ya lo está dando por cerrado o por concluido, significa que así se va a mantener. Pero es como está pensando, lo que pasa es que las energías van cambiando a cada instante. Entonces, aquí yo veo una persona que está muy encerrada dentro de sus propias ideas, que no está abierta a comunicación ni nada y que está dando de alguna manera por finalizada la situación. Creo que esta persona está muy enfocado en su vida, en su familia, en conocer amistades, en conocer gente. Está socializando, está viviendo. Me parece que es una persona que está queriendo avanzar en su propia vida con la carta del carro. De hecho, te voy a decir que es lo que me sale con estos arcanos mayores que me aparecen justamente en diagonal. Es una persona que ha pretendido cerrar un ciclo contigo, que quiere continuar con su vida, que en este momento está muy enfocado a cuestiones que tienen que ver con un éxito material o con un reconocimiento de la actividad que esta persona realice y que realmente con la carta del colgado es una persona que te puedo decir que no está cómodo al no tener contacto o comunicación contigo, pero que se plantea seguir estando con esa distancia o con esa falta de comunicación. No sé exactamente qué es lo que pasó, pero creo que esta persona está viviendo su vida. Creo que tiene opciones. Creo que está en un momento en el que su economía, si no está bollante o está abundante, por lo menos hay un equilibrio. Me parece que es una persona que podría estar dentro de las opciones que tiene conociendo a alguien más, teniendo un nuevo comienzo y que por lo pronto con la carta del colgado a mí me habla de una persona que todavía pretende mantenerse alejado o alejada de ti, porque para esta persona pues esto es algo que está terminado, que está finiquitado. No veo una sola carta que me hable de arrepentimiento. Si acaso hubiera sido el colgado, pero el colgado se me hubiera salido en otra posición. No al final, no al final, porque al final me habla de que es que yo lo veo como que en un buen momento de su vida, lo veo como comenzando algo y al comenzar algo es una persona que se va a enfocar en eso nuevo, pero pues se va a mantener un poco alejado de ti. La carta que le está en el fondo de la lectura es un cuatro de bastos y es una carta de festejo, es una carta de alegría. Entonces lamento decírtelo, pero no, no lo veo arrepentido. No sé qué te pudo haber hecho, pero para esta persona es como si hubiera cerrado ese capítulo en su vida. Y puede ser que con la sacerdotisa que te salió en el corte, pues puede ser que de momento, cuando esté en soledad, ni siquiera con él mismo admita que esté arrepentido. Bueno, opción número tres, que es la piedra pirita. Vamos a ver, esa persona por la que tú estás preguntando, ¿está arrepentido de la manera en la que se comportó contigo? ¿Sí o no? Vamos a hacer un corte. Tenemos el paje de oros y tenemos el ocho de bastos. Las volteo porque estaban todas invertidas.